Los falanges tenían escudos que se superponían. Era algo fundamental que la formación no se rompiera. El escudo que ellos sostenían protegía la mitad de su cuerpo y también la mitad del cuerpo del vecino. Era fundamental que se mantuviera esa formación a medida que avanzaban. Cuando dos falanges se enfrentaban,